He venido a casa hermano mayor, había una entrega para ti, lo dejo en la mesa, ¿qué era? Ah, sí, un arma para Teddy, ya veremos si lo usamos alguna vez o no. Y además, ticket de premio, que a lo mejor debería canjear ya. Podemos trabajar en el hospital hoy. Nanako quiere quedar. No podemos trabajar en el hospital hoy. Va a subir a nivel 10, ¿verdad? Creo que va a subir a nivel 10, puede que podamos trabajar en el hospital hoy. Sí, un nivel 10 es un nivel 10, no seré yo el que le diga que no a un nivel 10. Si sube, porque Nanako va a subir. Si sube, hago la enfermera. Si no sube, me vuelvo con Nanako, supongo. Pero es que creo que puede subir. Además, son tres días seguidos, ¿no? Si no sube hoy, subirá mañana. La relación con Sayoko va a aumentar, pero tengo que coger bichos, me parece. Así que Sayoko a nivel 10, lo cual me deja las noches libres. Hace falta ese entendimiento. Porque me parece que el trabajo de tutor era nocturno. De hecho, no tendría sentido que fuera en ningún otro momento. Tiene sentido que sea... Tal vez sea después de clase. No lo sé. Ah, ¿que hace bichos esta mañana? Hola, enfermera. Supongo. Porque ya va a ser nivel 10. Así que vamos para allá. Pero guardar más veces. Hay que guardar todas las veces. Crimes es algo de fútbol americano, como las peleas de fútbol americano. Las luchas estas en las que se enfrentan varios contra varios. Da igual. Las melees. Tal vez sea una mele o algo así. Hola, enfermera. Decides trabajar en el hospital. Y me dan cuartos. Y los cuartos son buenos. Pasillo. Hospital Municipal de Inaba. En el pasillo. Decides limpiar la misma ventana que siempre. Porque por fin nos vamos a tomar un pequeño descanso de limpiar la misma repiesa de siempre. A ver si podemos romper la ventana a base de limpiarla, de tanto pulirla, la ventana y poder entrar por aquí por la noche o algo. Porque la ventana estará rota. Uuuu. ¿Crees que has escuchado algo en el pasillo? Pero es mentira. Pero da igual. Mi cobardía ha aumentado. Por no hacer nada al respecto. Hombre. Hemos vuelto a por la repisa. Hospital Municipal de Inaba. Habitación vacía. Del hospital. Sayoko. Te ha pedido que vengas aquí. ¿Quieres que te enseñe un truco de magia con la televisión? Mete la cabeza. Ya verás que risa. Sayoko te ha pedido que vengas aquí. Lo siento. Ya has terminado con tu trabajo hoy, ¿verdad? Quería decirte adiós. ¿Adiós? ¡Cuídate! Sabes que hemos llegado a nivel 10 y no vamos a volver a quedar contigo. Es por eso. Creo que se lo huele. Adiós. O cuídate. Adiós. Entre interrogación o cuídate. Sea lo que sea. Te vas a morir de algo. ¿Me voy a morir de algo? ¿Me vais a despedir? Yo no he sido el que ha hecho agujero en la mesa. Vale, puede que haya sido yo. Pero ella me provocó primero. ¿Adiós? Voy a dejar este hospital hoy. Sayoko te mira directamente a los ojos. He llegado a odiar los hospitales. Toda la vida y la muerte al final todo el mundo se va dejándome atrás. ¿Esto no fue tu enlace social hace varias veces ya? Estaba solitaria. Entonces recordé. Recordé que quería ayudar. Quería volverme una... Enfermera porque quería salvar las vidas de la gente. No podía... Ver que era tan simple como eso. No, probablemente no quería verlo. Sayoko sonríe gentilmente. Todo enlace social. No esperaba que fuera a terminar una cosa de estas así. Tal y como empezó. Pero vale. Y pensar que era yo la que... A ver, dejadme leerlo primero, ¿no? Ah, perdón, vale. Y pensar que el que me mostraría esto sería solamente un crío con una... Trapo en su mano. Sí, pero para hacer agujeros. Suelo ir a por hombres más viejos y ricos. Y me ha tocado un crío. Ah, de perdidos al río. Así que me voy. ¿Vas a buscar un viejo rico? Voy a encontrar el camino del que abandone. Pensaba que no podría hacerlo, pero... Caminaré por ese camino. ¿Y por qué no puedes caminarlo por aquí? O sea, esto es un hospital también. ¿Te vas a otro hospital? Voy a ser mi propia guía. Pensando. Andando. Tomando responsabilidades por mí misma. Una vez que haya hecho todo eso, creo que por fin podré decir que he vivido de verdad. ¿Que qué? ¿Cómo? ¿Cogerás esto? ¿Cogerás esto? No me vas a dar opción, así que... Sayoko te ha dado su identificación del hospital. Pues mira, ya no nos hace falta hacer un agujero en la ventana. Podemos entrar cuando queramos. Salvo que lo revoquen, que no creo que tarden demasiado. Te he dado la persona que era cuando estaba aquí. Sayoko, te mira gentilmente. Sientes un fuerte vínculo entre tú y Sayoko, entre ti y Sayoko. Y... El diablo. Que ha sido menos diablo de lo que podría haber sido, pero bueno. Una lástima. Una auténtica lástima. Tú eres yo, yo soy tu otro nivel 10. El vínculo genuino te acerca a la verdad. Podemos crear a Belzebub. Porque sí. La persona del demonio. Más mejor. Belzebub. La arcana de... Otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo. Un vínculo que no puede ser roto. Belzebub, el príncipe de las mentiras. Guay. Voy a decirte esto. Es tanto para mí como lo es para ti. Lo que elijas hacer con tu vida, las respuestas, lo que está bien. Lo que decides hacer con tu vida, las respuestas a esas cosas están dentro tuyo. Adiós. Pero entonces vas a seguir tu propio camino de qué. Porque creo que vas a seguir de enfermera, ¿no? Pero te vas a otro hospital, ¿o? Sayoko se fue sin mirar nunca atrás. Decides irte a casa. Vaya, por Dios. Una pa'l camino, ¿no? La última, ¿no? Ok. 6.500 yenes. Pues saca. Vuelta abajo en el hospital. Creo que podemos seguir yendo, pero ya no Sayoko. No es lo mismo. ¡Ey, anime! ¡Ey! ¿Qué clase de evento hacías...? ¿Qué clase de eventos hacían las clases de tu antigua escuela durante los festivales escolares? Festivales culturales. Festivales, ¿qué más da? La escuela de Akira y Nava tiene un montón de eventos diferentes para nuestro festival cultural. Supongo que es uno de los pocos eventos de la escuela que todo el mundo espera con anticipación. Sí. Yo también lo espero. Yo también lo espero. Yo no. Yo también lo espero. O yo no. El festival está sobrevalorado. Ojalá venga un tornado y se lo lleve volando. Oye, Yosuke, hoy quieres quedar, por cierto. De verdad, de verdad. Que mañana... ¿Quieres quedar hoy? A ver si viene un tsunami. Estamos al lado del mar, aunque también estamos en el mar al lado del 3, pero bueno. ¡Lo espero! ¡Con ansia! De verdad, o sea... Y que lo digas, ¿verdad? Espero que sea realmente interesante. Especialmente por algunos eventos en particular. ¿Te refieres a lo de la cita? ¿Se refiere a la cafetería, a la cita? ¡Corre! Tío con gafas que siempre corre. ¿Qué es eso? Yo no he sido. Puede que haya sido yo. Creo que no he sido yo. ¿Han hecho exámenes de nuevo y no me he enterado? Hay un titular escritas en grandes letras en el boletín escolar. El concurso de Miss Yasogami, del Instituto Miss Yasogami. Parece que anuncian un concurso de belleza que tendrá lugar durante el festival escolar. ¿Qué es lo que estaba preparando? ¿Kashiwagi va a participar en él? Por supuesto que va a participar... Es Kashiwagi. ¿Qué esperáis? Así que por eso... Estaba de acuerdo con planear este evento. El nombre de... Noriko. Kashiwagi no sabía que se llamaba Noriko. Está, sin duda. Está efectivamente. En la lista de participantes. Los otros participantes son... ¿Ves una lista de... Nombres familiares? Yukiko Amagi. Chie Sazonaka. Rise Kujikawa. Naoto Shirogane. Y Hanako Otani. Porque por supuesto. Es... Una... Lista sorprendente. Uno, dos... ¡Guau! Estoy sorprendida de que muchas personas se han interesado. Uno, dos... ¡Guau! Hay muchos participantes aquí. Me sorprende que tanta gente se haya interesado. ¡Guau! Básicamente es... Decir que... Por supuesto. Iba a venir una celebridad para... Arruinarlo todo. Apuesto que atraerá a una gran multitud. ¡Guau! Yukiko San... ¡Finalmente entra! ¡Guau! Yukiko San... Por fin va a entrar. Está en segundo. La única oportunidad que tuvo para entrar es en primero. No es que haya dejado pasar la oportunidad muchas veces. Pero vale. Si esto fuera cualquier otro año... ¡Ganaría! Si esto fuera cualquier otro año... ¡Ganaría! ¡Seguro! Pero ahora está en contra de Reset. ¡Va a ser un festival cultural para recordar! ¿Qué opináis de los tornados? Pregunta sin relación. ¿Ah? ¿Reset? ¿Va a entrar? ¿Va a participar en algo así? Tal vez tenga que pensármelo más en serio... Reservar un asiento. ¡Mira! ¡Chie va a entrar también! En realidad es bastante... Se aproxima bastante a mi tipo. En realidad he oído que tiene muchos admiradores secretos. ¡Nauto es esa... Masculino, femenino... O sea... De aspecto masculino, femenino... Andrógino del copón, efectivamente. Lo que sea, ¿verdad? ¿Sabes? En realidad es bastante mona. Tío, suenas como un pervertido cuando te ríes así. Pero, para ser honesto... Creo que también es mona. Pero, para ser honesto, creo que también es mona. Parece que el tío se ríe igual que el otro tío. Parece que cada chica tiene bastantes fans ya. De hecho... ¡Hombre, Yosuke! Seguro que... ¡Ey! ¿Quieres quedar? ¿Estás libre para quedar? No sé por qué, pero Chie nos ha dicho que vayamos al tejado. Parecía bastante seria. Me pregunto si algo ha ocurrido. Oh, y Kanji viene también. Y eso porque debería ser relevante. Para nada. ¿Todo el mundo va a ir al tejado durante la hora de comer? ¿Ha ocurrido algo? ¿Tornados? ¿Son tornados? ¿Tornados? ¿Vamos a ver los tornados? ¿Sea mejor que tengas una buena explicación para esto? ¿Para qué? ¿El concurso de belleza? Uh, mira las nubes. Escribe esto en nuestros nombres sin decirnoslo, ¿verdad? No, no he sido yo. ¿Por qué automáticamente me echas la culpa a mí? Uh, I mean, if you don't want to do it, you just say no, right? Uh, like it was just a joke. Quiero decir, si no queréis hacerlo, simplemente decir que no, ¿verdad? Como si todo hubiera sido una broma. We wouldn't be so pissed if we could do that. No estaríamos tan enfadadas si pudiéramos hacer eso. With Kashiwagi planning this year's event, even those who got entered by other people can't back out. Con Kashiwagi planeando el evento de este año, incluso esos que han entrado apuntados por otra gente no pueden echarse atrás. Porque es Kashiwagi. Es... Básicamente Mussolini. Pero en tía. ¿En serio? Tiene que haber algo en la letra pequeña que se me ha pasado. O sea, ¿qué eras tú? ¡Oh, mierda! Hey, ¿quieres que tomemos parte en el concurso de belleza? Bueno, claro. Quiero decir, ya sabéis cómo de popular es Yukiko aquí. Y además, tenemos una ídol y un príncipe detective, que sigues llamándolo príncipe. Lo cual es extraño. ¿Qué sentido tiene tener un concurso de belleza y todas estas increíbles heroínas no van a participar? ¿Así que dónde encajo yo? Bueno, discúlpame por no encajar. Hey, ¿tú también quieres que participen, verdad, Kanji? ¿Ah? ¿No me interesan esas cosas? Naoto-kun, Kanji-kun dice que realmente quiere que estés en él, participe, es en el concurso. ¿Qué? No he dicho nada. ¿Qué? ¿Tú también quieres que participen, verdad? Sigo sin ver la relación Naoto-Kanji, de verdad. Eh... ¿Quieres que participen? En realidad no. Por supuesto que quiero. Entra en el concurso, maldita sea. En realidad no. Por supuesto que sí. O entra en el concurso, maldita sea. O tornados. Puede que tornados. A lo mejor terremotos. A lo mejor Godzilla. Es Japón. Puede ser Godzilla. Seguramente Godzilla. Entra en el concurso, maldita sea. Además, una buena oportunidad para que Kanji descubra su lado hetero, por fin. Que todavía está dudoso. Esta parte me parece que no la podías decir si no tenías expresión al máximo, por cierto. Aunque el resultado iba a ser el mismo, pero da igual. Les hiciste saber lo mucho que quieres que entren en el concurso de belleza. Tu expresión ha aumentado. O a lo mejor es que te sube la expresión y punto. Vale, nada. Hey, vosotros estáis apuntando a la moda con Yosuke, ¿verdad? Mientras hay gente esperando verme, ya que estoy podría ofrecerles un show. Por supuesto, no hay por qué involucrar a la agencia en esto. Eso es, ese es el espíritu. Teddy está esperando verlo también, por supuesto que lo está esperando ver. En realidad, creo que él es el que está más excitado que nadie. Fue él el que me empujó a apuntaros a todas. Así que Ted también está detrás de esto. Ya, solo dudas. Estamos en una posición awkward. Si no podemos reaccionar, supongo que no hay sentido en discutir el punto. Estamos en una posición incómoda. Si no podemos renunciar, supongo que no tiene sentido discutir sobre el tema. Pero parece fuera de lugar que alguien como yo aparezca en el escenario. Me pregunto si hay alguna forma de que pudiera llevarlo a las autoridades escolares. No creo que sea ningún problema en absoluto. Quiero decir, simplemente hazlo. ¿Sabes? En serio. Tío, parece que te hierve la sangre incluso más que normalmente. Estúpido Kanji, simplemente dile que quieres verla en el escenario. ¿Entonces, es un problema? ¿Los cuatro de nosotros estarán en la página de la belleza? O sea, de verdad, Rise y Kanji actúan con naturalidad del uno con el otro. Kanji y Naoto actúan de forma extraña. Y Naoto, con todos sus poderes detectivescos, nunca consigue sumar dos y dos y ver lo que está pasando. Sigue pareciéndome raro. Pero, así que es un trato, nosotras cuatro participaremos, estaremos en el concurso de belleza. ¿Qué estás diciendo? Eh, te lo suplico, por favor. Eh, participa. Si lo haces, mis... Eh, dudas, por fin se aclararán. ¡Venga, hazme un hombre! ¿Dudas? ¿De qué estás hablando? Mira, simplemente hazlo malita sea, quiero decir, es un as detective, ¿verdad? ¿Ah, qué tiene eso que ver con un concurso de belleza? ¡Fantástico! Hemos pasado todos un momento perfectamente incómodo. ¿Quién tiene absolutamente360? ¡Quandi. ¿Por qué? ¡Hum mismo! ¡Hum mismo! ¡Hum mismo!